Una de las mayores necesidades de medianas y grandes empresas es entender a sus clientes de forma asertiva. Pero, ¿cómo lograrlo? En Movistar Colombia, su objetivo ha sido analizar con mayor precisión la experiencia del cliente, mejorar las respuestas de PQR y lograr una fidelización de los usuarios, bajo estrategia segmentada según el tipo de cliente sus gustos o necesidades. Para esto, en Informece creamos un modelo de ecuaciones estructurales como herramienta para el análisis de la satisfacción de los clientes. De esta forma, junto a Movistar, logramos que mediante una solución IBM SPSS se evaluara el desempeño percibido por los clientes frente a cada una de las líneas de negocio en Movistar. Fue así como se logró un crecimiento de más del 50% de clientes con 4G en menos de un año. Mejoras en el nivel de satisfacción de sus clientes en canales de atención y disminución de la tasa de abandono en 29%. Así es como apoyamos a las organizaciones latinoamericanas para hacer que la analítica suceda. Infórmese, el socio analítico preferido por las organizaciones en Latinoamérica. Infórmese, el socio analítico preferido por las organizaciones en Latinoamérica. Infórmese, el socio analítico preferido por las organizaciones en Latinoamérica. Infvärmese, el socio analítico preferido por las organizaciones en Latinoamérica.